Música Nuestro minuto virtual de hoy está compartido en nuestra página en la web www.diariode3.com y este es un reportero virtual que nos hace llegar, dice Al intentar describir esta imagen, cualquier calificativo quedaría corto Dos miembros uniformados de la Policía Nacional, propiamente identificados y armados disfrutan de un descanso mientras se entregan al libar Claro, beber una cerveza no es pecado pero consumir bebidas alcohólicas mientras está uniformado, portando un arma de fuego así esté en tiempo de descanso o fuera de servicio es una acción irresponsable que viola los reglamentos de conducta de esa entidad Nosotros, aquí en Página 3, hacemos un llamado al Jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez así como también al Jefe del Comando Cibao Central, General Romer López para que identifiquen y sancionen a estos miembros de la Policía Nacional que están bebiendo bebidas alcohólicas en uniforme y armados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!